Tenemos un mercado único, ¿cómo no vamos a tener un mercado armonizado donde la filantropía pueda moverse en función de sus necesidades o de sus intereses? Y eso no hay que tener miedo, lo que hay que hacer es regularlo adecuadamente y siempre escuchando al sector, y es que muchas veces los políticos tenemos la capacidad de anticipar problemas y plantear medidas, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es recoger las reflexiones de los sectores y darles un marco legal, no inventar nada.